El objetivo principal que es terminar con esta política neoliberal del gobierno de Macri con este atropello dictatorial de Cornejo y por lo tanto invitarlos permanentemente vamos a estar dando informaciones que participen porque compañeros están en juego nuestros hijos si hay bonos endeudados en 100 años imagínense ustedes que esperanza tenemos Bueno, estoy acá para poder dar esta lucha de los derechos de los trabajadores, de los jubilados y de los docentes porque también algo que no se trató mucho pero sí lo dijo el rector de Liga de la Atuel es que han pasado y ha aprobado una resolución para niveles superiores donde se están haciendo un montón de modificaciones de la ley educativa que eso no se puede pasar por resolución, se tiene que sacar por proyecto de ley y se tiene que votar entonces es aberrante lo que se está haciendo, se está quitando la democracia de nuestro país Necesitamos que San Rafael se despierte y sabemos que San Rafael para salir a la calle cuesta mucho pero es necesario que salgamos a luchar codo a codo sin banderías políticas y luchar con todo lo que podamos para que los trabajadores tengan lo que realmente quieren tener porque soy un ciudadano y porque creo que si el pueblo cede el poder la democracia no existe entonces lo que hay que hacer es ostentar el poder y la soberanía del pueblo para que esto funcione yo creo que todavía no se ha tomado conciencia de lo que está pasando ni de lo que pasó esto es histórico, hoy es un avance más de las oligarquías terratenientes sobre el pueblo trabajador argentino sobre el pueblo productivo primero porque soy docente, entonces hoy era un paro de setera nacional y este era el horario de convocatoria después porque hay otros motivos que nos involucran acá en el mundo docente tenemos varios frentes que nos vemos como atacados consideramos que en principio hay cuestiones bien de cada modalidad, sectores de media, terciarios todos tenemos nuestros problemas que estamos resolviendo yo por ejemplo participo en el espacio de contexto de encierro en Mendoza porque soy sanrafelino pero laburo todavía allá y estábamos con ciertas dificultades que estamos viendo resolver pero después está toda esta cuestión de reforma previsional, tributaria que nos vemos como que no sé, a dónde vamos yo soy profe historia, no quiere decir que me las sepa todas pero tengo algunas memorias especiales, específicas entonces veo que esto que se viene no es nada, no es algo nuevo digamos no empieza de cero, tiene sus raíces tiene sus explicaciones de espejito pero en el fondo tiene su trampa entonces bueno, para estar presente frente a la trampa y hacer el aguante un poco